esa está bien cargada amigos ya no le faltan como un mes y medio la sarda la otra solo roja son 5 son 5 recuerden al 76 21 89 63 mira mira ahí estamos mira qué chula de novia esta negra sarda son 5 voy a avergar aquí es loca, es negra no creemos ya, ya, a las pasadas sigala, sigala ahí estamos ahí está ya aquí está en las redes sociales me encuentro en este día lunes 11 de agosto de octubre mostrándoles como siempre algo agradable es con este ternero tan bonito de dos años vean qué hermosura de ternero vean su rostro y tiene el número 100 le pongo le puse el número 100 porque está al 100% de trabajar ya tiene más de dos añitos así es que es un ternero muy fino hijo de un toro guir puro y una y una vaca broncisa por eso él salió escaso de morro vean su vidrio bien corto él está al 100 ahorita está en bramado con unas vaquitas por ahí así es que hay garantía un ternero muy fino recuerden al 76 21 89 63 tocalo para atrás siempre mostrando algo muy agradable miren qué ternero más precioso fino pues bueno ahí estamos recuerden al 76 21 89 63 que estarse cariño ¡Ve! ¡Ve! 3 ahí estamos ahí estamos a esta hora estate quieto yo te los entrego los 4 miren ahí estamos con esta bonita y hermosa vacasada que estamos siguiendo ahí está ya? ya ahí quedó no 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 Gracias por ver el video.